Amarren los globos, que terminen primero, se llegan los dos premios Vamos, 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 eso, vamos, vamos, vamos Eso, vamole, 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 amárren los globos Amarren los globos Eso, vamole, 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 amárrenlo, amárrenlo Amarren los globos, amarren los globos Eso, vamos, vamos Vamos, vamos, ¿dónde está la naranja? ¿Dónde está Azul? Amarre los globos, amarre los globos Amarre, amarre, amarre ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Eso! ¡Puede contar 10! ¡Vamos! ¡Nueve! Amarre los globos, amarre los globos ¡Hip, hip, 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 hip! ¡Cuatro! ¡Siete! ¡Vamos, vamos! ¡Seis! ¡Eso, vámonos, vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Cuatro! Amarre los globos, amarre, amarre, ¿no? ¡Tres! ¡Tres!